Bueno, amigos de Marketing Registrado, estamos en el Provincianet de Martínez. Ustedes saben, tienen que venir a buscar la abrochadora, es fundamental, porque podés abrocharte miles de premios. ¿Querés saber cómo? Es muy, muy fácil. Tenés que entrar a provincianet.com.ar, buscá la sucursal más cercana. Yo vine a Martínez porque estábamos acá. Te encontrás con esta tremenda abrochadora gigante que no muerde. Al contrario, te va a ayudar porque podés ganar muchísimos, muchísimos, muchísimos premios si abrochás tu comprobante. Mirá lo que hacemos nosotros. A ver, yo estoy participando. Aprieto de vuelta. ¡Vamos todavía! A ver, me gané la moto, viejo. Yo me gané la moto, ustedes también pueden ganarla. Un año gratis de Arba, recargas de sube, celular y reintegros. Acordate, entra en provincianet.com.ar, buscá tu abrochadora gigante que es esta y ganarte miles de premios. Vení a provincianet.com.ar, buscá tu abrochadora gigante.com.ar, buscá tu abrochadora gigante.com.ar. Pensar en poder hacer y mostrar algo mío fue algo increíble. No tengo duda de que va a sorprender porque he visto las cosas que hacen, son maravillosos. Así que, quedé muy feliz. Bueno, atención amigos, que se viene Messi 10. Vamos a tener que esperar en Sudamérica. Recién dicen que en 2020 se hará la gira mundial, pero ya en Barcelona la presentación está hecha. Y hay una expectativa enorme porque será la primera vez que el Silvio Soleil representa y hace un show con un jugador de fútbol. Alfonso Mondelo es el director deportivo de la Major League Soccer. Qué lujo que tenemos y que nos damos en marketing registrado y en Fox Sports de tenerlo a él en este espacio que cuenta todo lo que ocurre en la industria del deporte, del fútbol en particular, en este caso, porque creo que es un caso de estudio la Major League Soccer. La liga más joven del mundo, definitivamente, ultra profesional, ultra desarrollada, con jugadores de un nivel internacional maravilloso, que ya empiezan a ver los Estados Unidos como un mercado interesante para poder ir a jugar y Estados Unidos mira Europa y los mercados desarrollados para hacer competitiva su liga. Aquí lo tenemos. Creo que es una liga que está en pleno crecimiento, cuya expansión continúa año tras año. Este año con 24 equipos, el año próximo tendremos a Nashville y a Miami. Y hay planes para que en el 2021 entre otro equipo tejano, el equipo de Austin. Creo que es una liga que todavía está, es una liga joven, pero que está en pleno crecimiento y con mucho más que va a venir en el futuro próximo. Estos clubes son con dueños que tienen franquicias, estos dueños son gente del mundo de deportes, que tienen franquicias en la NFL, la NBA, en la cual los hace que sean rivales dentro de la cancha, pero socios fuera de ella. Entonces tienen una visión de dónde puede llegar a estar la MLS en pocos años y se continúa trabajando para eso. El jugador latino viene primero con ese talento, esa pasión por el fútbol que es parte de su cultura y creo que es algo que sí es infeccioso para todos los jugadores con los que juegan. Creo que traen esa pasión, ese talento que gusta al aficionado y ayuda a los equipos a ser muy competitivos. El jugador argentino se ha adaptado siempre desde los primeros momentos que comenzó esta liga, siempre ha habido jugadores argentinos que han aportado, que han traído esa pasión, esa garra que tiene el jugador argentino, ese deseo de triunfar y eso es muy contagioso y creo que se ha visto que todos los equipos que han llegado lejos en la MLS siempre tienen algún jugador argentino. Estas son personalidades que están ya mucho más aparte del mundo del fútbol. No solamente son grandes jugadores, sino que son también caracteres a nivel cultural. Creo que hay un antes y un después de la llegada de David Beckham a la MLS, creo que eso puso a la MLS en el mapa internacional con su llegada y ahora jugadores como Zlatan continúan eso, continúan dándole ese brillo y ese atractivo de estrella a esta liga. Lo importante es continuar creciendo como liga. Creo que se está viendo que la inversión que están haciendo los dueños en nuevos estadios, en desarrollar jugadores, creo que ahora mismo el futuro está en la creación, de que el jugador norteamericano eleve su nivel cada año más, las academias de la MLS están trabajando para eso y al mismo tiempo las contrataciones de jugadores jóvenes que vengan a ayudar a crecer el nivel futbolístico de este país. Creo que hoy en día tenemos un nivel futbolístico de aproximadamente unos 25 años, o sea que está demostrando que cada día esta liga es más joven y es más competitiva. Y seguimos viajando y seguimos recorriendo instituciones deportivas importantes del mundo. Tiago Gobeia es el director de marketing del Porto de Portugal. Fíjense ustedes el nivel de testimonios que tenemos en este programa, ¿no? De la Major League Soccer a uno de los más grandes de Portugal, que siempre habitualmente juega Champions League y si no es Champions League es Europa League. Y allí estuvo Guille Toribio, nuestro corresponsal en Europa, nuestro amigo que sigue trabajando a destajo para traerles a ustedes, desde el viejo continente, lo más importante del marketing deportivo. Marketing registrado te lleva a los puntos más emblemáticos de Europa. Y no se queda atrás, por supuesto, este estadio Dodragao del FC Porto. Club, cuyo director de marketing, Tiago Gobeia, nos ha explicado las diversas funciones a desarrollar en su cargo, activaciones, patrocinadores y la figura de Iker Casillas dentro del club portugués. No te lo puedes perder de la mano de marketing registrado. O marketing no FC Porto, enquanto departamento, é um departamento mais ou menos recente. O clube tem 125 anos, o departamento de marketing existe há cerca de 9, 10 anos, do ponto de vista estrutural. E, portanto, as responsabilidades do marketing no clube têm vindo a ser ajustadas, vindo a ser acrescidas, porque o próprio marketing nos clubes de futebol é algo que tem vindo a crescer. Ou seja, diria que hoje a importância do marketing... O marketing já é reconhecido dentro dos clubes, o marketing cada vez mais na indústria do futebol é reconhecido, cada vez os clubes se vão organizando mesmo nas áreas de marketing e relacionando-se entre eles. Portanto, é algo que tem vindo a ganhar o seu espaço. Nós somos um clube que privilegiamos muito, desde sempre, as relações duradouras com patrocinadoras. Nós temos muito poucos casos de grandes mudanças, portanto, quer a Altice, antigo grupo de Portugal Telecom, quer a Superboc, a antiga Unicef, quer a Heavy Grace, quer a Coca-Cola, porque os nossos principais parceiros são nossos parceiros durante muitos, muitos, muitos anos. Temos uma relação muito forte com eles. Portanto, nós temos dois tipos de parceiros. Temos marcas que querem comunicar e marcas da grandeza destas que falamos, quer outro tipo de parceiros, mais regionais, mais locais, em que têm um relacionamento connosco de outro tipo de... e com outras características, e que também esse é muito importante. Temos cerca de 300, 350 parceiros. Parceiros esses que, obviamente, em função também do seu investimento no clube, no seu tempo enquanto parceiros do clube, vai variando a nossa atividade com eles e o nosso relacionamento com eles. É um jogador importante do clube. Chegou e veio acrescentar valor à equipa a discutir. Do ponto de vista do Manu e de Martin, ele foi muito importante por vários, por vários números. Primeiro, porque é um jogador dos maiores que existem no mundo e, portanto, colocou uma pressão acrescida sobre o próprio clube, na forma como todo o mundo ia olhar para a entrada dele no clube, depois de tantos e tantos anos no Real Madrid, a forma como saiu do Real Madrid, a opção que ele também aceitou e o convite que aceitou do Porto para vir para cá. Portanto, tudo isso colocava aqui uma pressão acrescida. Do ponto de vista do Martin, obviamente, ter um jogador da craveira dele, um jogador com reconhecimento e notoriedade dele, nos ajuda a poder comunicar melhor, ajuda-nos a poder ter outras ferramentas para poder envolver todos estes nossos adeptos no estádio e fora dele em torno da nossa equipe. Sabemos que é um ícone mundial, um grande jogador e, portanto, todos os grandes jogadores e todos os ícones mundiais trazem este valor. Quando isto ajuda a personalidade dele, a forte personalidade dele e a forma como ele se enquadrou com a cidade, então estão misturados os fatores e as variáveis decisivas para ser uma grande ferramenta para nós. Como íbamos a deixar solas a as chicas, depois de seu gran mundial, depois do trabalho, do esforço, da garra que lhe metieron, estiveram a isto de meter-se em os octavos de final da Copa do Mundo de futebol feminino, com uma desventaja enorme e isto não tem que resultar algo que enoje a alguém. A Argentina no futebol feminino está a anos luz de as grandes potências, além de que já se a posto primeira e que se começa a trabalhar e a desenvolver o deporte. Fueron como ponto e se foram como banca. E miles de fanáticos la foram a receber esa isa. E, por suposto, Rexona, que é o sponsor oficial do equipo, fez uma preparação maravilhosa para que se sentan como em casa. É incrível este procedimento, não me vou olvidar nunca. Que lindo toda a gente que vino, toda a gente que nos apoiou, todos os medios que nos acercaram. A verdade é que... Quando aterrissé, me levou fotos e disse, que não, chica, é incrível a gente que vem afuera. E estávamos ansiosas, queríamos sair já. Necesitamos esses abraços de a gente. Ir ao Mundial, sim, está feliz, mas senti muitas pressões. E necessitamos livrar-nos um pouco. E, bom, isso nos fez muito bem. Nos haviam dito que havia gente, mas nunca me imaginé que ia ser uma loucura como é. Por sorte, estão meus papás, pudieron vir desde Tandil, saíram às 2h30, 3h da manhã para chegar, assim que, cegou um viaje incrível. Isso começou desde a Copa América, acho que não é longo, leva recién um ano e meio, se nos ponemos a pensar, mas se lembrou o primeiro dia que chegamos a Alcensia para ir a jogar a Copa, e penso agora, tivemos um crescimento enorme. Foi um recorrido largo, tivemos que passar por tropiezos, perder com o Chile no último partido, o repechagem. Assim que nada, se me viram um monte de sensações e coisas à cabeça, mas feliz de poder pertenecer a este grupo. Somos umas guerreras, orgulhosas de cada jogadora que ha deixado todo, as que entramos, as que não, todas tirando para o mesmo lado, a família que foi, a verdade que é incrível, todo, me quedo com 23 guerreras e um corpo técnico que sempre tiramos para adelante. Eu creo que isto é um antes e um depois. Nada, que quisiera que que já nos colegios haja formación para o futebol femenino, que todas as categorias inferiores sigan creciendo con isto do profissionalismo, que as famílias apoien a as hijas que querem jogar futebol, que non le den a elegir unha pelota ou unha muñeca, que elas se elijan solas, a verdade que que isto está cambiando por suerte e, bueno, creo que marcamos algo que queda na historia.